Fortalecer la calidad académica, cultivar un modelo educativo y profundizar la vinculación de universidades con problemas que afectan la sociedad son algunos objetivos del actual México estudiantil, mismas por las que a inicios del 2014 se han emprendido acciones para atender las necesidades de jóvenes en el país. Mexicali a través de reconocidas instituciones ha desarrollado programas innovadores que han generado que egresados de planteles de educación superior se sientan orgullosos de impulsar nuevas enseñanzas. Creo que siempre ha sido uno de los pilares y aspiraciones de la institución el ofrecer programas de calidad académica y ha ido fortaleciéndose en sus diferentes etapas, en su momento pues era más de orden local, regional, fue creciendo a tener una trascendencia nacional y ha sido y ahora pues el reto no es solo eso, sino también trascender en un ámbito internacional Para recopilar datos históricos de cómo una institución fortalece sus programas educativos CETI Universidad hizo la presentación del libro CETI 50 años de vida estudiantil, 50 años de excelencia académica, donde ex estudiantes de los planteles en Baja California compartieron anécdotas estudiantiles. Sí, la verdad es que es un logro muy importante que nos ha llevado un tiempo, pero como dicen aquí es un libro que refleja toda la historia vivencial de los egresados del CETI y la verdad es que es un orgullo estarlo presentando el día de hoy y a la orden, a la venta, todo lo que se recabe del libro es para las becas de los estudiantes del CETI Universidad. Miembros de la Asociación de Profesionistas Egresados del CETI fueron reconocidos en el evento. Además se habló de acuerdos de coordinación con la actual sociedad de alumnos para mejorar programas que puedan beneficiar el crecimiento de Baja California. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena. Al frente por favor señores.